UNIR EMPRENDE UNIR EMPRENDE es un programa de esa universidad online cuyo objetivo es fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos. Y para fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos lo que ofrece es ayuda a los proyectos empresariales que estos alumnos puedan tener. Uno de los incentivos de este programa es que los proyectos viables pueden contar con una dotación económica que les da la propia UNIR para poder ponerlos en marcha. Es sabido que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una prioridad apoyar a los emprendedores y muchísimo más en los momentos como los que vivimos para poder salir de esta crisis. Porque en los momentos de crisis la creatividad humana se agudiza, surgen los inventos, las ideas y las nuevas formas de hacer las cosas para encontrar soluciones a los problemas de la crisis. Y en ese contexto, la responsabilidad de los poderes públicos yo creo que es facilitar la actividad emprendedora y crear un marco de libertad para poder remover los obstáculos que la impiden o la retrasan. Nosotros creemos que la crisis no se va a combatir con más dirigismo, con más regulación, sino que se va a combatir con menos barreras y con más apoyo hacia los emprendedores. Muchísimas gracias.